Un genocidio iniciado a través de la invasión llevada a cabo por el Imperio Español y su posterior colonización de esta parte del mundo. Recordemos algunas de las imágenes que escribió Eduardo Galeano sobre esta dolorosa historia, de quienes nos antecedieron en el habitar de esta parte del mundo. La memoria siempre está en disputa. Consciente de ello, Eduardo Galeano hurgó entre miles de páginas y de la memoria colectiva historias, crónicas, testimonios. Entre ellos, reconstruyó sucesos que dan fiel imagen de la invasión y la colonia de nuestra América. A propósito de otro 12 de octubre, retomamos algunos pasajes de sus escritos sobre esta efemérides, para no olvidar, para saber y compartir cómo dicen por ahí que la historia la escriben los vencedores. Galeano y el 12 de octubre. Fundación de América. Americanos. Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio, desde una cumbre de Panamá, los dos océanos. ¿Los que allí vivían eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés, Francisco Pizarro? ¿Los que allí vivían eran mudos? Lo escucharon los peregrinos del My Flower. Dios decía que América era la tierra prometida. ¿Los que allí vivían eran sordos? Después, los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre y de todo lo demás. Ahora, americanos son ellos. ¿Los que vivimos en las otras Américas, qué somos? Caras y caretas. En vísperas del asalto de cada aldea, el requerimiento de obediencia explicaba a los indios que Dios había venido al mundo y que había dejado en su lugar a San Pedro, y que San Pedro tenía por sucesor al Santo Padre, y que el Santo Padre había hecho merced a la reina de Castilla de toda esa tierra, y que por eso debían irse de aquí y pagar tributo en oro, y que en caso de negativa o demora, se les haría la guerra, y ellos serían convertidos en esclavos y también sus mujeres y sus hijos. Este requerimiento se leía en el monte, en plena noche, en lengua castellana y sin intérprete, en presencia del notario y de ningún indio. Fundación de la guerra bacteriológica. Mortífero fue, para América, el abrazo de Europa. Murieron nueve de cada diez nativos. Los guerreros más chiquitos fueron los más feroces. Los virus y las bacterias venían, como los conquistadores, desde otras tierras, otras aguas, otros aires. Y los indios no tenían defensas contra ese ejército que avanzaba, invisible tras las tropas. Los numerosos pobladores de las islas del Caribe desaparecieron de este mundo, sin dejar ni la memoria de sus nombres. Y las pestes mataron a muchos más que los muchos muertos por esclavitud o suicidio. La viruela mató al rey azteca, Cuitlahuac, y al rey inca, Huayna Capac. Y en la Ciudad de México fueron tantas sus víctimas que para cubrirlas hubo que voltearles las casas encima. El primer gobernador de Massachusetts, John Wintrow, decía que la viruela había sido enviada por Dios para limpiar el terreno a sus elegidos. Los indios se habían equivocado de domicilio. Los colonos del norte ayudaron al Altísimo regalando a los indios, en más de una ocasión, mantas infectadas de viruela. Para extirpar esa raza execrable, explicó en 1763 el comandante Sir Jeffrey Amers. En otros mapas, la misma historia. Casi tres siglos después del desembarco de Colón en América, el capitán James Cook navegó los misteriosos mares del sur de Oriente. La volaban de la británica en Australia y Nueva Zelanda y abrió paso a la conquista de las infinitas islas de la Oceanía. Por su color blanco, los nativos creyeron que esos navegantes eran muertos y regresados al mundo de los vivos, y por sus actos, supieron que volvían para vengarse. Y se repitió la historia. Como en América, los recién llegados se apoderaron de los campos fértiles y de las puentes de agua y echaron al desierto a quienes allí vivían. Y los sometieron al trabajo forzado, como en América, y les prohibieron la memoria y las costumbres. Como en América, los misioneros cristianos pulverizaron o quemaron las efijes paganas de piedra o madera. Unas pocas se salvaron y fueron enviadas a Europa. Previa amputación de los penes para dar testimonio de la guerra contra la idolatría. El río Rao, que ahora se exhibe en el Louvre, llegó a París con una etiqueta que lo definía así. Ídolo de la impureza, del vicio y de la pasión desvergonzada. Como en América, pocos nativos sobrevivieron. Los que no cayeron por extenuación o bala fueron aniquilados por pestes desconocidas, contra las cuales no tenían defensas. Como lo sabemos, hoy sí tenemos defensa contra la expoliación y contra el virus de la violencia estatal. Virus reprendado por diversidad de pueblos en sus apuestas liberadoras, potenciadas todas ellas por la unidad social, la solidaridad, los planes de acción comunes y las agendas políticas alternativas. Defensa que estamos en mora de inyectarnos en Colombia, donde las agendas dispersas y la falta de unidad y acción común siguen dominando en el campo alternativo. Es una defensa que tiene en la agenda comunicativa un gran baluarte, sin el cual no será posible construir otro imaginario social ni de construir la desazón conformista hoy dominante. Unamos esfuerzos en este campo, juntemos imaginación y recursos, construyamos agendas comunes para que la información complaciente dé paso a una lectura crítica de la cotidianidad que padecemos. Es un reto con toda actualidad para que el virus de la expoliación no conserve su primerísimo lugar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestros informativos para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación.